Hola gente, yo soy Mau de Pérez Celedón y bueno, ahorita andaba por la calle y andaba con la cámara y ya se pasan algunas cosas y bueno, me encontré ahorita en una exhibición de carros que hace unos 3 días están por aquí, sonaron las campanas de la iglesia y bueno, les voy a enseñar y lo que quiero es que me digan cual me compro, porque ando un menú y llevo ahí en la bolsa y no se puede comprarme. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.